Y si quieren ascender y a la cima llegar, y si quieren dividir para adentro y reinar, bienvenidos a la fiesta. Dicen que somos conspirativos, la secta y fama, de un cruz sombrío, que siempre estamos lejos de los pocos, y que la fiesta está solo para unos pocos. Con la resaca, me sigue triste, la cara me pasa de favor y en mi contexto, pero algo a golpe, con sus nubales, que son de alguna mafia, o de los iluminantes. Ellos darían todo por estar brindando acá, su frente conspira, fobia y así les va, critican pero lo único que les importa, es poder un terreno, que la suda alforja. Son la logra que culpule el sistema, son los resentidos a los que la envidia quema. Cuídense el cuello, cuídense el cuello, a tantos otros, allá ellos... ¡No llegarán lejos!